A la Comisión de Misiones nos tocó poner la cerecita sobre el pastel, que ya habían dado los anteriores ponentes. Fue una experiencia muy bonita porque, como este es un congreso misionero, entonces es animar, propiciar espacios para la misión, para la conciencia misionera. Y yo tomé, ya para cerrar esta experiencia, palabras del Papa Francisco con los jóvenes en Génova, en una visita pastoral que hizo, donde les invita a no ser turistas de la vida, a comprometerse con la vida. Les dice que sin amor no hay misión, y el amor es el inicio de la misión. Nos invita también a salir a misión, pero viendo el rostro de las personas con las que estamos, acercarnos a ellas, conocerlas. Así como Jesús, cuando iba en medio del gentío y lo tocan, dice, ¿Quién me ha tocado? Maestro, pero si todos te vienen apretando. No, alguien me tocó. Jesús conocía las intenciones de las personas que se le acercaban. Por eso supo que había curado a alguien. Ese tiene que ser el misionero, el que conoce a las personas, se acerca a ellas, conoce sus intenciones, sus necesidades, sus dolores, que sabe dar limosna, pero viendo el rostro de la persona que le pide. Y también nos dice el Papa que el misionero, y aquí en este caso los seminaristas, tienen que ser como los navegantes, con grandes horizontes y mucho valor. Que una sana espiritualidad hace seminaristas despiertos, dispuestos a enfrentar y a desafiar el presente y las situaciones de pecado. Y buscar soluciones. Entonces, para eso se necesita mucho valor. Pero quien se encuentra con Jesús, quien se siente enviado por Jesús, tiene ese valor y sabe enfrentar la misión que se le presenta. Nadie va a misión por propia decisión, sino que tiene que ser enviado por Jesús. Y para eso son los momentos de encuentro, de oración, oras santas, meditación, examen de conciencia. Ese encuentro personal con Jesús que es indispensable, porque ahí es donde Jesús te dice, te quiero para esta misión. Ahí descubres tus carismas personales y cómo puedes insertarlos en tus carismas comunitarios, de tu familia religiosa, de tu diócesis. Y con eso la misión va adelante. Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino. Nada tiene sentido sin ti en mi corazón. Jesús.